¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo súper súper chulo. A ver, sé que por el título diréis, bueno, un vídeo de unos auriculares. ¡Sí, señor! De unos auriculares que me hacía muchísima muchísima ilusión compartirlo con todas vosotras porque creo que es un artículo accesorio, como lo queráis llamar, que nosotras utilizamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por lo menos yo. Yo, los auriculares, para el móvil, para la tablet. Bueno, no os podéis hacer una idea de lo que puedo utilizarlo. Para escuchar los bordados conmigo, para escuchar los audios de WhatsApp, para los vídeos, todos los vídeos de YouTube. Y así, pues no molesto, pues eso, pues a mi familia que a lo mejor están viendo o algo en la tele o en otro sitio y no tengo yo por qué andar molestándole. O para hablar por teléfono, porque no sé vosotras, pero yo hablo mucho por teléfono también. Y cada vez que sé que va a ser una llamada de estas largas largas, mis cascos. Y estos cascos, la verdad, que me han sorprendido grata, 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 gratamente. Porque la calidad con el precio, espectacular. Bueno, mirad, he recibido estos cascos. Son cascos de la marca LUDOS. ¿Veis? Ahí. Y en esta ocasión, estos LUDOS son ultra. Los he recibido en color rojo, en negro, en rosa y en malva. Yo ya he probado uno de ellos y, bueno, espectaculares. No os puedo decir otra cosa. Mirad, lo primero, bueno, mirad, lo primero que os lo voy a enseñar y luego os voy a hablar de ellos. Mirad, yo he probado, como podéis ver, he probado estos rojos y, a ver, os voy a sacar, por ejemplo, los malvas para que veáis cómo vienen. Vienen así. Estos no los he tocado. Estos sí, porque los tenía que probar para hablaros sobre ellos y de mi experiencia con ellos. Y, bueno, cuando vosotras, si os apetece adquirirlos, los recibáis en casa, los vais a recibir así. Y mirad, en la cajita viene esta bolsita para guardarlos, que la verdad que me parece un súper detallazo y, bueno, con nuestro para cerrarlo y para abrirlo. La verdad que esto está súper bien, porque siempre andamos buscando dónde podemos guardar los cascos, dónde no los podemos guardar, que si se nos enrollan con otras cosas donde los tenemos metidos. Y la verdad que esto es un punto a favor. Viene también en una cajita de metal, que también, si queremos, los podemos guardar aquí. Y luego vienen lo que es en sí, los cascos. En este caso son malvas. Creo que también los tenéis, no sé si amarillos, creo. Bueno, os pasáis, os voy a dejar el enlace en la cajita de información y allí veis todos los colores que tienen, porque tienen varios colores. Mirad, estos son los cascos y diréis, madre mía, pero si es que vienen así pegados unos con otros. No, 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 no. Es que esto es súper original. Los cascos son así y traen unos imanes, que esto evita que se enrollen. Y la verdad que es que esto no lo había visto yo nunca. La verdad es que me sorprendió mirar. Y luego trae este cable, que es bastante, bastante largo. Él, para la clavija, para el móvil y para la tablet, que trae aquí un capuchoncito de estos de plástico, que es lo que sirve de protección. Y luego aquí trae esto, donde está el micrófono, para poder descolgar si nos llaman y pasar de canción. Y para el volumen, que no se aprecia muy bien, pero lo voy a enseñar en el otro color, en el rojo. Mirad, en el rojo yo creo que lo vaya a ver mejor. Mirad, ¿veis? A ver, ahí. ¿Veis? Este es el volumen y este es para descolgar las llamadas y para pasar de canción. Luego, ¿qué me ha súper encantado de estos cascos? El cable que traen. Mirad, es un cable especial, es más gordito que los normales y es un cable como tipo cordón que, bueno, que me ha sorprendido muchísimo. Creo que este tipo así de cable tipo cordón evita que se enrollen y, bueno, pues que se nos enmarañen y, en fin, la verdad es que es que me ha sorprendido. ¿Y qué es lo que más, más me han gustado de ellos? Bueno, a ver, yo tengo un problema con los cascos porque yo los cascos tienen que ser de una forma determinada porque si no, no sé si os pasa vosotras, se me tienden a caer porque yo tengo el orificio del oído muy pequeñito. Entonces tienen que ser, pues eso, como os estoy diciendo, de una forma determinada. Y estos normalmente a mí se me caían. Bueno, estos no. De esta forma. Entonces, cuando los he probado me han sorprendido porque es que se adaptan, a ver, se adaptan completamente al oído. ¿Por qué se adaptan completamente? Porque la almohadilla que trae es viscolástica. ¿Como la de las almohadas viscolásticas que se adaptan a la forma de nuestra cabeza? Pues lo mismo. Esto es viscolástico que se adapta a nuestra forma del oído. A ver, si yo aprieto, ¿veis? Mirad, es como las almohadas. Y para mí esto ha sido un megapunto a favor de estos cascos. Porque es que no se me caen. Aparte de esto, una vez que te los pones, dejas de escuchar todo el ruido que pueda haber a nuestro alrededor. Es como si te pusieras unos tapones y solo escuchas la música, el audio que tú te estés poniendo. Luego, el sonido, es sonido impresionante. Tiene un sonido que de verdad que me gustaría que los probaseis porque es que, bueno, me han súper encantado. Y en la cajita también vienen, mirad, estas almohadillas de diferentes tamaños, pero estas almohadillas ya no son viscolásticas, son de las normales. Que teniendo estas viscolásticas, sinceramente, estas, bueno, las tenemos de repuesto para por si acaso, pero como estas se adaptan tan bien, pues bueno, yo estas que no las he probado, la verdad, porque yo con estas ya, súper, súper bien. ¿Qué más trae la cajita? Bueno, bueno, pues trae aquí esto, que bueno, pues que nos da las gracias por adquirirlo y supongo que, bueno, pues las instrucciones, en fin, todo, todo eso. Y estos son los rojos, que son completamente rojos, son súper chulos. Luego tenemos los malvas, que son, que el cordón es malva, el micrófono es negro, lo que es en sí, los cascos son negros y las almohadillas son malvas. Y luego tenemos también estos negros, que son todos negros por completo. Y luego tenemos estos tan súper chulos, que también me gustan muchísimo, que son todos, 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 todos rositas, todos rosas. Incluso las almohadillas de repuesto. Mirad, todo es rosa y la verdad es que me encantan. Qué bonitos son. Bueno, y aparte del estilismo que tienen, ya os he dicho, lo bien que se escuchan. De verdad que me encantaría que lo probarais. Os quedo el enlace, por si queréis adquirirlo, en la cajita de información. Calidad-precio de 10, porque como se escuchan y la calidad que tienen para el precio que tienen, de verdad, que es que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, que espero que os haya gustado mi vídeo. Eso sí, que espero veros en mis próximos vídeos y que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.